Algo maravilloso me sucedió y quiero compartirlo contigo que eres parte de mi comunidad. Hace unas semanas escribí esta oración, la compartí con familiares y amigos. A los pocos días comenzaron a llamarme y a escribirme, diciéndome que sus pedidos se estaban cumpliendo. Decidí compartirla en redes sociales y lo mismo, gente desconocida me agradecía porque sus milagros se cumplieron. Por eso decido compartirla contigo que confías cada día en nuestras oraciones. Ojalá se cumplan también tus deseos. Comencemos. Milagros, milagros, milagros. Esos que se explican solo por la fe. Milagros, Señor, es lo que pido. Milagros de tu mano tendré. Jesús mío, Señor mío, vida mía, vengo hacia tus brazos, hacia tu encuentro con esta oración, porque reconozco que mi alma tiene hambre y sed de ti. Necesito de tu presencia, porque me siento débil de fe. Necesito que me des una muestra de que estás ahí. Te pido que acudas a mi ruego y que avives en mi interior este deseo de estar en comunión contigo, para que siga buscando tu rostro en todo lo que haga. Necesito verte, Señor. Necesito descansar de mis problemas. Te necesito porque me das paz y me cumples las peticiones más urgentes. Gran Señor, yo sé que hoy me encuentro en una situación débil, pecadora, y que estoy tratando de saciar mi hambre de vida con bienes pasajeros y materiales. Estoy equivocando el camino, me doy cuenta de eso y necesito volver al camino de la espiritualidad. Te pido que me perdones por confundirlo y por no seguir tus enseñanzas. Son las ganas urgentes de reponerme lo que me produce ansiedad y equivocarme. Hoy confío que con la fuerza de tu espíritu podré sobreponerme y luchar contra el pecado que está latente en mi corazón. Milagros, milagros, milagros. Esos que se explican solo por la fe. Milagros, Señor, es lo que pido. Milagros de tu mano tendré. Gracias, Padre, porque me ayudas a comprender que el hambre lo calmo con el pan que representa tu cuerpo. Gracias porque me permites equivocarme, irme lejos y volver a tus brazos, reconociendo el verdadero remordimiento de mi corazón. Ahora, escribe en los comentarios el milagro que quieres y se cumplirá. Milagros, milagros, milagros. Milagros, Señor, es lo que pido. Milagros de tu mano tendré. Valoro de corazón cada uno de tus cuidados. Valoro cada muestra de misericordia. Estás a mi lado dándome apoyo y me incentivas a crear cosas nuevas que mejoren mi vida. Nunca dejes de orientarme porque serás mi norte para asemejarme más a ti. Renuévame cada día con tu fuerza y con tu luz y lléname de paz. Tú, que nos amaste tanto y entregaste tu vida para que todo aquel que cree en ti tenga vida eterna. Tú, que nos sanas de la enfermedad, nos perdonas del pecado y nos resucitas de la muerte. Tú, Señor, solo tú. Tú, Señor, todo tú. Gracias porque cada nueva jornada de sol me proteges del mal, me das el don de la sabiduría, me acompañas y disfrutas de mis victorias y me consuelas en mis amarguras. Qué hermoso que es vivir con la seguridad y la confianza que da tu compañía. Esa dependencia a querer más de ti es una sensación maravillosa. Amado Cristo, si esta oración es realmente milagrosa, bendice mi vida, mis planes, mis proyectos y objetivos y hazme llegar prosperidad y progreso. Bendíceme con una salud fuerte para levantarme cada día sin dolencias ni malestares y así estar al cien por ciento para trabajar por mis anhelos. Milagros, 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 esos que se explican solo por la fe. Milagros, Señor, es lo que pido. Milagros de tu mano tendré. Jesús compasivo, cuando me veas vencido, háblame, porque una palabra tuya bastará para sanarme. Cuida también de mis amigos y de mi familia, que por más que no te recen, no logran darse cuenta que también te necesitan. Oro por ellos. Milagros, milagros, milagros. Quiero que me cumpla, Señor, lo que pido. Tú, que eres poderoso y todo lo puedes. Sanar, calmar, proveer, reparar. Milagros, 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 Señor, es lo que deseo confiando en tu proceder bondadoso y en tus tantas obras de caridad. En tus manos, que trabajan sin cesar por el bien de la humanidad, coloco mis peticiones, mis necesidades, mis faltantes. Si soy digno de tu mirada, tengo la seguridad de que pronto todo lo que es adverso se dará vuelta y me jugará a favor. Milagros, 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 esos que se explican solo por la fe. Milagros, Señor, es lo que pido. Milagros de tu mano tendré. Te lo pido, Padre, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Espero que también se cumplan tus milagros como a todas las demás personas. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y formarás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Compártela con tus seres queridos y amigos porque les puede ser de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición más urgente en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado.